Tema 44 Antivirales o fármacos para las enfermedades víricas Los virus son agentes infecciosos de tamaño pequeño e incapaces de reproducirse fuera de la célula huésped. La estructura básica de un virus consiste en una cierta cubierta proteica, llamada cápside, que protege el material genético, bien ARN o ADN. Esta cubierta más el ácido nucleico se denominan nucleocapside. Algunos virus contienen además enzimas para la replicación y otros poseen además una envoltura externa liboproteica. Dada la gran heterogeneidad de virus existentes, el desarrollo de fármacos antiviricos es complejo y existen muy pocos antiviricos de amplio espectro. El número de antiviricos comparado con el de antibióticos es escaso. No obstante, en los últimos años se han producido grandes avances en el tratamiento de las enfermedades víricas y se han sintetizado nuevos fármacos. Este desarrollo ha sido motivado en parte por la epidemia del VIH-Sida. La mayoría de los fármacos antiviricos sólo son eficaces cuando el virus se está replicando. Entre los principales antivirales encontramos Inhibidores de la transcriptasa inversa Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos Inhibidores de la proteasa Inhibidores de la ADN polimerasa Inhibidores de la neuraminidasa y del desmantelamiento de la cubierta vírica Biofármacos antiviricos Otros fármacos antiviricos Inhibidores de la transcriptasa inversa Su principal representante es la acidobudina o AZT Que fue el primer fármaco utilizado en la infección por VIH y aún hoy se sigue utilizando Se administra por vía oral cada 8 o 12 horas Administrándose también por vía intravenosa Alcanza concentraciones en líquido cefalorraquidio Se elimina mediante metabolismo hepático y un 20% de forma activa por la orina A largo plazo se desarrolla resistencia sobre todo en la enfermedad terminal Otros fármacos de este grupo son Abacavir Adefovir Dipivoxil Lidanosina Emtricitabina Entecavir Lamibudina Estabudina Telvibudina Y tenofovir La lamibudina 3TC parece ser el menos tóxico del grupo Pero dado que se desarrolla rápidamente resistencia nunca se utiliza en monoterapia Las reacciones adversas de estos fármacos son del tipo digestivo, hematológico y sobre el sistema nervioso central En algunos pacientes existe riesgo de acidosis láctica Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos Son fármacos de estructura química variada Los dos existentes son el efavirenz y la nevirapina Nevirapina El efavirenz se administra por vía oral una sola vez al día Se une altamente a proteínas plasmáticas y a pesar de alcanzar escasa concentración en el sistema nervioso central Sus principales efectos adversos se localizan a este nivel Al inicio del embarazo es teratogénico La nevirapina se utiliza para evitar la transmisión de VIH al recién nacido Administrándolo a la madre parturienta y al recién nacido Inhibidores de la proteasa Son fármacos útiles en el tratamiento del VIH y otras infecciones víricas que necesitan proteasas para replicarse La combinación de estos fármacos con inhibidores de la transcriptasa inversa revolucionó el tratamiento del SIDA El fármaco característico de este grupo es el Ritonavir En ocasiones se combina con otros fármacos del grupo como el Lopinavir Se administra por vía oral Comenzando el tratamiento con dosis bajas que se van incrementando hasta alcanzar la dosis máxima Se administra dos veces al día Y la absorción puede verse limitada por la presencia de alimentos Se excreta principalmente por heces y un 10% por la orina Otros fármacos de este grupo son el Amprenavir Atazavir Darunavir Fosamprenavir Indinavir Nelfinavir Saquinavir Y Tipranavir Las reacciones adversas que presentan son de tipo digestivo, hematológico y sobre el sistema nervioso central También incrementan el riesgo de hipoglucemia Inhibidores de la ADN polimerasa El prototipo es la ciclovir, que es un derivado de la guanosina Es útil frente al virus de herpes Se puede administrar por vía oral aunque solo se absorbe el 20% de la dosis Otras posibles vías son la intravenosa y la tópica La excreción es por vía renal Presenta muy pocos efectos adversos Principalmente estos aparecen por vía intravenosa y están relacionados con la velocidad de infusión En la actualidad existen muchos fármacos similares a la ciclovir Como el Cidofovir Famciclovir Idoxurina Penciclovir Velaciclovir Y el Valganciclovir El Foscarnet es un fármaco con el mismo efecto que los anteriores Aunque presenta un mecanismo de acción algo diferente Inhibidores de la neuraminidasa y del desmantelamiento de la cubierta vírica La neuraminidasa es una proteína de virus de la gripe que participa en el desmantelamiento de su cubierta Para introducir el material genético en la célula huésped El Zanamivir y el Oseltamivir inhiben la neuraminidasa y son activos frente a los virus de la gripe A y B En fases de procesos de infección Sus efectos adversos más importantes son náuseas, vómitos y diarrea Que disminuyen si se administra de forma inhalada La amantirina y la rimantirina son fármacos más antiguos que inhiben el desmantelamiento de la cubierta vírica por otros mecanismos Son activos frente a la gripe A pero no frente a la B Pero en la actualidad no suele recomendarse Se puede administrar por vía oral o en aerosol y se excretan por orina Sus efectos adversos son por lo general leves Biofármacos antivíricos Entre los biofármacos que se utilizan en el tratamiento de las infecciones víricas Destacan las inmunoglobulinas Que contienen anticuerpos frente a determinados virus que pueden neutralizarlos e impedir su unión a la célula huésped Utilizados precozmente Pueden disminuir los síntomas o impedir la infección de sarampión, hepatitis B, rubeola, rabia o poliomielitis Anticuerpos monoclonales El palibizumab se administra a lactantes de forma intramuscular para prevenir la infección por virus incitial respiratorio Interferones Son una familia de proteínas que constituyen hormonas que participan en la regulación de funciones inmunitarias El interferón gamma es sintetizado por linfocitos T como respuesta a algunos agentes víricos y no víricos El interferón alfa y el interferón beta se producen como respuesta a la presencia de virus y citoquinas por los linfocitos B y T, macrófagos y fibrolastos El interferón alfa 2A se utiliza en la hepatitis B y el sarcoma de Kaposi y el interferón alfa 2B en la hepatitis C Los efectos adversos incluyen fiebre, laxitud, cefaleas y mialgias y son bastante frecuentes El tratamiento continuado produce malestar crónico y puede originar mielodepresión, erupciones, alopecia y alteraciones de las funciones cardiovasculares, tiroidea y hepática Otros fármacos antibíricos Se incluyen fármacos que actúan mediante otros mecanismos como el Maraviroc, antagonista de los receptores de las quimiocinas CCR5 Que son receptores utilizados por el VIH para penetrar en las células y constituyen una novedad en el tratamiento del VIH También se encuentra el Raltegravir, que actúa inhibiendo el ADN integrasa del VIH y se suele utilizar como fármaco de reserva para casos resistentes a otros fármacos antirretrovirales La efuvirtida, que se administra por vía sucutánea e inhibe la fusión del VIH con las células huésped y también se utiliza en casos de resistencia La ribavirina, que es un nucleósido sintético similar a la guanosina y se cree que actúa alterando los nucleótidos del virus o interfiriendo en la síntesis de ARN mensajero vírico Se utiliza en la infección por virus incitial respiratorio, en la hepatitis C y en la fiebre del ASA